Feliz aniversario Sanipes. Mi reconocimiento por este décimo aniversario, por el gran trabajo que realizan, por contribuir y garantizar la sanidad y la inocuidad de los recursos pesqueros y acuícolas para consumo humano. Con su trabajo diario comprometido y de servicio, contribuyen al desarrollo y a la competitividad de nuestro país, pero sobre todo a la salud pública, garantizando la inocuidad y la sanidad de los alimentos para consumo humano. También hago extensivo este saludo a Mónica Saavedra, Presidenta Ejecutiva, y a su Consejo Directivo. Que sigan los éxitos en este décimo aniversario. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.